Con el mar, el rojo y el frío Y perico, mi gallo y mi chico Y en California, el mar, gente con tierra y sol Y en California, el Chicago, tengo las cuantas personas Quieren ver mis animales Más que a tu viajar seré el barco Acerra a vivir la vida, hasta que tuve el hígado Y no llego a que tuve, al poco que tuve el hígado A eso hay un gran señor Más que a tu viajar seré el barco 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 Que se les ponga la muerte Dices animales os bravos Si no saben tallar por lo del día